Hola soy Nani, pues voy a ir haciendo un vídeo sobre la marcha, porque había pasado algo extraño con Assetto Corsa, con Petsione, y es que me he visto tentado y quería jugar una carrerita en Suzuka, que es del DLC, un DLC que no tengo, y entonces directamente me dice que si, al elegir el circuito, que si quiero ir a la Store, pero pone que no están disponibles en este momento, digo, que raro. Entonces, por otro lado me voy a la Store, a buscar el juego y buscar el complemento, el DLC, para poder descargarme el circuito, a ver si es un pack con los cuatro circuitos, o a ver si va cada circuito por separado. Después de buscar el Assetto Corsa y pasar todos los de primera Assetto Corsa y llegar a las competiciones, veo que está el paquete especial de lanzamiento, que vale los 40 euros que vale el juego, pero pone que viene con el DLC gratuito, pero el juego yo ya lo tengo, no quiero comprar otra vez el juego. Y parece que no hay posibilidad de comprarlo por separado, por lo menos de momento, solamente puedes comprar el juego en digital con los extras. Y bueno, entonces nada, voy a correr en Spa, que es uno de los circuitos que sigue bien incluido, y bueno, tampoco pasa nada. Entiendo que el otro será más adelante, el DLC. Si estoy haciendo algo mal o hay algún código que yo no conozco, ponérmelo en los comentarios, pero bueno, yo entiendo que de momento no se puede comprar estos circuitos. Y el caso es que me pongo a correr, tampoco he podido probarlo mucho, solamente he estado unas cuatro o cinco carreras, y en principio no había habido ningún problema. Los gráficos no son excelentes, pero bueno, se ve más o menos bien. Esto en concreto me gusta, lo de que la salida lanzada las tengas que hacer manualmente, está bien. Es como en DIR Rally, en DIR 4, que tengas que llegar hasta el oficial, o que tengas que aguantar el freno de mano a la salida del tramo, es una gracia, que bueno, es una tontería, pero le da un poco más de inmersión. Entonces hacer la salida esta está bien. Veo que los oponentes hacen unos extraños, bueno, ahí se ha salido fuera, pero que hacen un poco extraños, pero bueno, después ya la salida es correcta. Y bueno, paso la vuelta rápido, para no aburriros mucho, y os enseño lo que quiero que veáis. Bueno, y después de la primera vuelta, empezamos la segunda vuelta. Parece que todo normal. La línea de salida, la bajada, dos rushes. Aquí voy a meterme por el interior, y aquí hace un extraño, y aquí ya... se hace una caída de frames, que se queda como a... no sé, a 10 frames, o a 5. Empieza a ir a trompicones, la imagen no corresponde, y de repente el juego es un juego injugable. No... aquí recupera, y aquí ya vuelve otra vez, a lo normal, pero no sé. No me había pasado... Recuerdo que me pasó en un Need for Speed de Play 3, que pegaba unos buenos enganchones, pero no sé... El primer Assetto Corsa no hacía... no hacía esto, vamos. O sea que... entiendo que está bastante mal implementado, porque gráficamente el juego tampoco... Bueno, desde el principio no me pareció nada muy... muy muy llamativo. No sé... un poco... un poco extraño. No sé qué os parece a vosotros, pero así... no se puede jugar. Nos vemos...